Nos acercamos con las cámaras de Canal 13 aquí a la intersección de las calles Don Bosco y Darwin donde en horas de la tarde ocurrió un accidente de tránsito, en este caso involucrando a un Fiat 100 a patente KGR 589, el cual aparentemente se desplazaba por la calle Darwin. En momentos de llegar a la intersección con la calle Don Bosco, se encontró de manera muy violenta con una camioneta, una Citroën Picasso patente LYR 510, lo cual circulaba sobre la calle Don Bosco. En momentos de ingresar a esta intersección, el Fiat Siena chocó violentamente al Citroën por el lado del acompañante, como producto de este violento accidente, el Citroën terminó volcando sobre la calzada. Una señora mayor de edad debió ser rescatada del habitáculo para su posterior traslado al Hospital Regional Río Grande. En este momento, peritos de la policía científica se encuentran en el lugar realizando justamente la investigación para determinar las circunstancias exactas de este hecho.